La Feria Perú Conciencia La Feria Perú Conciencia Son los que de acuerdo a su disponibilidad de tiempo presentan sus resultados de sus proyectos en ejecución. En concursos se encuentran, como les dije, seis proyectos. Son proyectos entre estudiantes y egresados que se han inscrito y son, por lo que he estado evaluando algunos de ellos, la mayoría son de ciencias e ingeniería. O sea, hay proyectos que vienen de estudiantes de ingeniería, de industrias alimentarias, proyectos que vienen de ciencias biológicas, proyectos que vienen de ingeniería química y de física. El jurado evaluador está conformado por los docentes Regina que tiene la universidad.